La tierra para mí es la madre, la madre universal, aquella que me contiene, me sostiene y me mantiene. Gracias Padre Santo, gracias. Gracias por toda esta maravilla que pone frente a mí. Gracias Señor Padre. Desde niña me encantaba jugar con ella, me encantaba el barro, pisarlo, dejar huellas sobre ello. Y realmente la verdad es que de niña no me gustaba andar con zapatos, porque no me disfrutaba la tierra como tal y me encantaba dejar las huellas sobre el barro. Trabajo con los colores naturales de la tierra. Todo el colorido que ven en mi obra es natural. Salgo al campo a extraer los colores, a recogerlos. Luego los traigo a la casa, los limpio, tamizo y decanto la tierra. También recojo mucho cortezas de árboles para trabajar en forma de colar. La tierra aquí está decantada, está tamizada cuando viene en polvillo. La trabajo seca, la trabajo superpuesta, la trabajo como muchas veces como en forma aglomerada, para lograr texturas, para crear esos agrietamientos, para contar todo lo que se da en nuestro planeta. Mucha textura, mucha textura contándonos muchas cosas acerca de este universo. No solamente del planeta, sino acerca del universo. El significado de mi obra es más que todo como un llamado a una toma de conciencia de que a través de esta obra, que es muy colorida, aprendan a apreciar la multiplicidad de colores que tiene la tierra y junto a ella como las propiedades. Y mi obra es ese llamado a toma de conciencia para que podamos respetarla, que podamos amarla, que podamos abrazarla, enamorarnos de ella y dentro de la tierra amar el universo entero.